¿Cómo estás? No te había visto. Yo soy Adriel y bienvenido al primer episodio del curso de programación de videojuegos en 3D. Vamos a estar utilizando la herramienta Unity, así que si no viste mi video anterior, te dejo por acá arriba, supongo, o por esta esquina, no sé dónde va a salir, un circulito sin una tarjetita. La esquina ahí te va a llevar directamente al video anterior para que te instales Unity si es que todavía no lo es instalado. En este primer episodio del curso, te voy a enseñar a crear un proyecto de cero y las funciones básicas de movimiento del personaje en un entorno de 3D. Así que si ya lo tenés instalado, si ya viste mi video anterior, entonces vamos directamente a la computadora, ¿les parece? Bueno, para comenzar vamos a abrir el Unity Hub. Si todavía no tenés Unity instalado o te lo bajaste repirateado, te recomiendo que veas mi video anterior donde te enseño a descargarlo e instalarlo libre de virus 100% real no fake. Te dejo el link en la tarjeta de arriba a la derecha y también en la descripción de este video. Ahora sí, una vez instalado, lo primero que vamos a hacer es en Unity Hub, vamos a darle a New. Si ya tenías Unity instalado o tenés más de una versión de Unity instalada, puedes elegir en qué versión crear el proyecto, dándole esta flechita y eligiendo la versión que más te parezca. Yo voy a utilizar la versión 2020.1.0f1. Se te va a abrir el siguiente recuadro, aquí seleccionamos la opción 3D y vamos a darle el nombre a nuestro proyecto. Yo le voy a poner Tutoriales 3D. Acá abajo, si das clic, podés elegir dónde guardar la carpeta del proyecto. Puede ser en el escritorio, en documentos, en tu carpeta XXX o donde se te cante. Ahora le daremos a donde dice Create. Una vez que haya cargado el proyecto, vemos esta ventana, Project, o sea, proyecto, que es la ventana que va a contener todos y cada uno de los archivos que importemos o creemos para nuestro juego. Dentro vamos a crear una carpeta a la cual vamos a llamar Contenido de Juego. Dentro de esta vamos a crear otras dos carpetas, una llamada Escenas y otra Scripts. Es muy importante que tengas todo bien ordenado a la hora de programar tu juego o aplicación para que no se te arme todo un quilombo cuando tu proyecto tenga muchas cosas. Ahora, dentro de la carpeta Escenas, vamos a crear una nueva escena dándole clic derecho, Create, Send. Yo le voy a poner de nombre Tutoriales 3D. Vos ponele como se te entoje ponerle. Una vez creada la escena, vamos a abrirla con doble clic. Y como podés ver, una vez abierta la escena y cualquier escena nueva que crees, va a contener en esta ventana llamada Hierarchy o Hierarquía, que es la ventana que va a contener absolutamente todo lo que pongas en tu escena. Dos objetos por defecto, un Main Camera, que es la cámara principal del juego y un Directional Light, que es la iluminación del mundo de tu escena. Los objetos dentro de la ventana Hierarchy son llamados Game Objects. Ahora, no seas pendejo y no los borres, ¿vale? Que por algo están ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es, dentro de la carpeta Script, crear justamente un script, dándole a clic derecho, Create, C Sharp Script. A este script lo vamos a llamar Controlador Personaje. Este script va a contener todas las funciones del personaje que vayamos a crear en la escena. Que si no captaste todavía, la escena es esta ventana grande que está acá. Bien, una vez que le hayas puesto el nombre y una vez que este relojito de acá deje de cargar, vamos a abrir el script. En la instalación de Unity viene una casilla para descargar Visual Studio Community. Si no lo desmarcaste cortegil, te va a cargar el script con este programa. Ahora, si la desmarcaste para ahorrarte unos 1000 GB, vas a tener que descargártelo. Salvo que tengas MonoDevelop. En fin, una vez abierto el script, vas a tener esto. Acá arriba tenemos las librerías, que vienen ya por defecto de Unity. Y debajo tenemos public class Controlador Personaje 2 puntos MonoBehavior. MonoBehavior es la clase integrada por la cual hace sus conexiones con el funcionamiento interno de Unity. Esto en teoría quiere decir que la clase pública Controlador Personaje, que creamos nosotros, deriva de la clase integrada MonoBehavior. Si por alguna razón la palabra MonoBehavior no está resaltada como acá, cerra el programa y volverlo a abrir hasta que lo esté. A veces me pasa, LOL. Abajo tenemos la función Start, la cual va a ser llamada por Unity antes de que el gameplay comience, o sea, antes de arrancar el juego. Y más abajo tenemos la función Update, la cual va a ser llamada Frame4Frame, o sea, que va a estar trabajando constantemente sin parar en nuestro juego. Cada una de las funciones de nuestro script inician y terminan con llaves. Todo lo que programemos en nuestro código debe iniciar con una llave y terminar en otra, o nos va a generar errores a la hora de compilar. Si querés tener mucho más organizado tu proyecto, te recomiendo que en esta parte de aquí, entre las librerías y la clase, pongas Namespace, espacio de nombre, y el nombre que tú elijas. Nuevamente yo le voy a poner tutoriales 3D. Abrimos llave y la cerramos debajo de todo, al final de nuestro script. Bueno, ahora empieza lo divertido, la programación. Debajo de la clase vamos a necesitar dos cosas. Un transform, al que le pondremos movimiento, y un rigidbody, al que llamaremos cuerpo. Ambas las cerraremos con punto y coma. Toda línea de nuestro código debe finalizar con un punto y coma. O nuevamente solo generaremos errores a la hora de compilar. El transform es usado para almacenar la posición, rotación y escala de nuestro GameObject, o sea, los objetos de nuestro juego. Cada componente que creemos va a contener un transform. No hay manera de que un objeto no tenga un transform, y si un objeto no lo tiene, algo anda muy mal con tu computadora. El rigidbody es lo que permite a los GameObject actuar bajo el control de la física, ser influenciado por la gravedad, actuar bajo fuerzas agregadas por nosotros, etc. También vamos a agregar un public float velocidad. Ahora, dentro de la función start, vamos a poner movimiento es igual a this.transform, o sea, este transform. El transform del objeto al que le pongas este script, que en este caso va a ser nuestro personaje. Y también vamos a poner que cuerpo es igual a getComponent, piquitos, rigidbody, paréntesis, dos puntos. Esto lo que va a hacer es tomar el rigidbody que contenga el objeto al que le pongas el script, que nuevamente en este caso es nuestro personaje. Y por último, en la función update, vamos a poner lo siguiente. Vector3, vel, de velocidad, es igual a cuerpo.velocity. La palabra clave, vector3, sirve para transmitir posiciones y direcciones 3D. Ahora ponemos float, la cual es una palabra clave para declarar números reales de coma flotante de 32 bits, o sea, de simple precisión. Y si te preguntas cómo es que sé tanto, lo acabo de googlear. En fin, vamos a poner float eje x es igual a input.getAdsys, abrimos paréntesis, abrimos comillas, horizontal. Esto quiere decir que el flotante del eje x de nuestro personaje en nuestro nivel va a estar sujeto a las teclas izquierda y derecha. Y debajo vamos a poner float eje z input.getAdsys, abrimos paréntesis, abrimos comillas, vertical. Esto es lo mismo que lo anterior, pero el eje z va a estar sujeto a las teclas arriba y abajo. Ahora vamos a crear una variable y le vamos a poner de nombre nueva velocidad. Y vamos a poner que es igual a new vector2, abrimos paréntesis, eje x coma eje y, o y como lo conozcan ustedes. Vector2 sirve para representar posiciones y vectores 2D y son necesarias para este script. Este vector2 va a derivar de las flotantes eje x y eje y de aquí arriba. Como pueden ver, nueva velocidad me da un error y esto se debe a que debajo de la clase me olvide de poner lo siguiente. private vector2 nueva velocidad. Ahora sí, volviendo a la función update, vamos a decir que float delta t es igual a time.delta time. Ahora, delta t, una variable que acabamos de crear, va a representar el tiempo que transcurre desde que inició el juego regido en segundos. Ahora vamos a hacer unos aburridos cálculos matemáticos y vamos a crear una variable vector3 llamada costados. Y vamos a decir que costados es igual a velocidad por eje x por delta t por movimiento.write. Velocidad es el float, o sea la flotante que declaramos al principio del código. Y vamos a agregar un vector3 adelante que va a ser igual a velocidad por eje z por delta t por movimiento.forward. Ahora decimos que vector3, velocidad final, es igual a costados más adelante. Y ya por último, vamos a indicar que cuerpo.velocity es igual a velocidad final, o sea que la velocidad de movimiento de nuestro personaje va a ser igual a la suma de los vectores costados y adelante. Ahora vamos a darle al botón de guardar que es este de acá arriba y vamos a volver a Unity. Aquí vamos a esperar que termine de compilar el código. En esta ventana, console, consola, van a salir tres tipos de avisos. En tanto nos haga ningún error aquí podemos seguir adelante. Ahora bien, vamos al último paso, ya tenemos el escape listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bien, vamos a ir a la ventana de jerarquía, vamos a darle clic derecho, y vamos a 3D object, objeto 3D, plane o plano. Bien, acá ya se acaba de crear nuestro plano, el cual va a ser el suelo de nuestro juego. Como podemos ver acá, tenemos la ventana inspector. Si le damos clic, cambia según lo que tengamos seleccionado. Así que seleccionando plane, vamos a ver que la posición está fuera del centro del lado que sería la pantalla. Así que vamos a darle a estos tres puntos de acá, y vamos a darle a reset. Reset, resetear, como sea. Bien, para desplazarnos en la escena, con la ruedita hacia adelante, hacemos zoom hacia atrás, sacamos zoom, si la apretamos, si la mantenemos, y nos movemos, desplazamos el movimiento, con las flechitas también, nos podemos mover por la escena, o con el clic derecho, manteniendo apretado. Luego podemos rotar la visión. Muy bien, ahora, lo siguiente va a ser, en jerarquí, sin seleccionar nada, hacemos clic derecho, create empty, se va a crear un game mode shape, al cual le vamos a poner de nombre personaje. A este también lo vamos a resetear. Ahora, bien, acá, dentro del personaje, es donde pondríamos nuestro, bueno, nuestro personaje. Yo tengo uno acá, ya me tomé la libertad de, en la carpeta de contenido del juego, crear una carpeta, llamada personajes, y lo importé dentro. Ahora, este es un personaje mío de un juego, se llama Liberty Runners, está disponible en Google Play, si querés ir a probarlo, es una versión alfa todavía, pero, todas las semanas, básicamente, semana por medio, lo estoy actualizando. Así que, nada, te invito a probarlo, te dejo el link del juego para que lo descargues en la descripción, es totalmente gratis. Así que, bueno, vamos a arrastrar el personaje que hayamos importado, dentro, dentro de personaje, si por alguna razón no tenés algún personaje importado, lo que podés hacer es darle clic derecho, 3D Object, Cápsule, o Cápsula, y probar con esto. En el caso de que lo hagas así, de esta manera, a la cápsula, la vas a tener que subir un poco, ¿sí? Ahí está. Porque, si no la subes, cuando inicies, la cápsula va a caer por el suelo. Bueno, por el suelo, por el espacio, interminable, infinito que hay ahí. Así que, bueno, yo como sí tengo un personaje, voy a borrar la cápsula, ustedes usen la cápsula, y sigan los mismos pasos, ¿ok? Bien, yo ya tengo mi personaje acá, dentro del GameObject Personaje. Como ven, acá me sale una flechita, si la desplazo, aparece el personaje, y si no, se oculta. Eso quiere decir que está dentro del GameObject Personaje. Así que, lo siguiente que vamos a hacer, es seleccionar personaje, y en el inspector, vamos a Add Component, o Añadir Componente. Y vamos a buscar, Rigid Body, ¿sí? En Rigid Body, hay una ventanita, esta, que dice Constraints. La van a abrir, y donde dice, Freeze Rotation, Freeze Rotation, van a marcar las tres casillas. Ahora, vamos a añadir otro componente, y vamos a buscar, Capsule Collider. Y como ven, se nos genera acá, justamente una cápsula de colisión, que es lo que va a hacer que nuestro personaje, choque contra el suelo, o que choque contra diferentes objetos, ya sean paredes, casas, o lo que haya en la escena. Vamos a acomodarlo, vamos a acomodar la cápsula, de manera tal, que quede ajustada, al cuerpo de nuestro personaje. Se ve. En mi caso, 1.8.15, y 1.65, más o menos. Algo así les debería quedar. Si no tienen el personaje, y están usando la cápsula, que crearon, el objeto 3D cápsula, no hace falta, porque ya tienen una cápsula de colisión. Pero, si le tienen que agregar el Rigid Body. Ahora, como último paso, seleccionando personaje, obviamente, van a añadir un tercer componente, que va a ser el script que creamos. Controlador Personaje. Pueden seleccionarlo acá, o pueden ir a la carpeta Scripts, y arrastrarlo, dentro del GameObject Personaje. Como ven, ahí se puso. Vamos a ponerle una velocidad de 100. Yo creo que una velocidad de 100 está bien. Y bueno, eso es todo. Ya el personaje, ahora va a funcionar perfectamente. Si le damos a Play, vamos a ver tanto, en la ventana de la escena, que es esta, y la ventana del juego, que es esta de acá, como al presionar las flechas izquierda, y el personaje se va a desplazar por el nivel izquierda, derecha, arriba, abajo. como ven, funciona perfectamente, y sin ningún fallo. Bueno, esto fue todo por el tutorial de hoy. Si querés aprender algo en concreto, en particular, de lo que es la programación de videojuegos en 3D, déjamelo saber en los comentarios, o entre a la página principal de mi canal, y al lado del botón de listas de reproducción, hay un botón que dice comunidad, ¿sí? Ahí voy a estar subiendo más información, fotos, videos, encuestas, y poco más. En teoría, no sé bien, si de hacer un juego en concreto, con lo que es un 3D, seguramente haga un menjunje de cosas, y me cree, no sé, Battle Royale, con lo que serían los juegos tipo GTA, con, no sé, va a ser un menjunje de cosas, para que ustedes aprendan a programar. Algo muy importante, es que no solo copien y peguen lo que van a ver, porque de esa manera no van a aprender nunca, tienen que ver, escuchar, prestar atención. Si solo vas a ver la parte del código, y copiarla y pegarla, jamás vas a aprender de esa manera. Yo hace dos años quise intentar en realidad hacer videojuegos de esa forma, y la verdad que me fue para el traveste, nunca aprendí lo que es la programación, y no podía avanzar, salvo que viera el video, y no copiar otra vez, y viera a ver que copie mal. Y de esa manera, jamás vas a aprender a programar, mucho menos algo tan complejo, o tan simple, como lo puede ser un videojuego. Si vas a tomar esta decisión, de querer aprender a programar, sigas por completo, te veas el video completo, porque en serio, de otra manera, va a ser muy difícil de cambiar la sala. Bueno gente, sin más que decir, acá les dejo arriba, el video anterior, para la instalación de Unity, si es que todavía no lo instalaste, y justo enganchaste este video, y dijiste, uh, estaría que lo aprendes, te dejo acá arriba, así, para que vayas y lo instales. Y por acá abajo, te dejo el curso, de programación de juegos en 2D, en Unity. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo gente. ¡Oh no! ¡Me caigo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cuerpo! ¡Bah! ¡Adiós!